Emilce Ruiz, la joven tenista de Bella Vista, tiene la oportunidad de seguir progresando en este deporte con una beca a los Estados Unidos. Va a estudiar en California, está próxima a partir, pero necesita de la ayuda de todos, necesita que le demos una mano, tiene una rifa a disposición, así que te invito a conocer los detalles para que Emilce tenga la posibilidad de viajar tranquila y seguir progresando en este deporte que tanto ama. Así es, bueno, estoy muy feliz de que se me pudo dar, ya la verdad que no queda nada, quedan un par de días, a fin de mes si Dios quiere, me iré a la universidad en California, bueno, la universidad se llama Wensklipp. ¿Qué vas a estudiar? Creo que administración de empresa o marketing, lo más seguro. ¿Y ahí te sumas al equipo de tenis de la universidad? Claro, para la universidad de Wensklipp y bueno, hay varias chicas que son de varias partes del mundo, va a estar lindo y bueno, voy a poder competir y estudiar. Bueno, Emilce, obviamente no es fácil esto, estás necesitando la ayuda de amigos, has puesto una rifa a disposición, ¿no?, para la gente que te quiera dar una mano. Así es, bueno, hice una rifa, el valor es de 300 pesos, bueno, fueron colaboraciones de la ciudad en la que vivo, en Bellavista, y bueno, se pueden contactar conmigo, buscándome en mi Instagram, EmilceRuiz19, así que bueno, para los que me quieran colaborar, muchísimas gracias. Me están faltando algunos trámites de visa, también tengo que comprar el pasaje, y bueno, la verdad que ahí estoy medio complicada, ya que todos son en dólares, y bueno, quedando tan poco tiempo, la verdad que estoy necesitando un poco de ayuda.